Presume de señorío cuando montas a caballo Cuando montas a caballo, presume de señorío Cuando montas a caballo, llevas espuelas de espino Pa' que se arce de mano Presume de aficionado cuando va por la arena Cuando va por la arena y le tiras del bocao Y clavándole la cerreta Cuando estés delante mía Ni te santigo en la armita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballita Ni tú eres rociero Un carro por si te cansa A la sombra de los pinos A la sombra de los pinos Un carro por si te cansa A la sombra de los pinos Y tu caballo sin agua Sin descanso ni covío Y cuando acaba el camino Te santigua en la armita Te santigua en la armita Y el sequea rendió Y la viéndose la hería Cuando estés delante mía Ni te santigo en la armita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballita Ni tú eres rociero Lo castigas con la vara Pa' que bailen el asfarto Pa' que bailen el asfarto Lo castigas con la vara Pa' que bailen el asfarto No te importa ni siquiera Que se revalen sus cascos Con tus amigos de juerga Alardeas de alazano Alardeas de alazano Cuando te tomas dos copas Y turbías de tu caballo Cuando estés delante mía Ni te santigua en la armita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballita Ni tú eres rociero Sudoroso y doloroso Y con el mosquero abajo Y con el mosquero abajo Suboroso y dolorío Y con el mosquero abajo No se le escapa un relincho Ni se vea de tus manos Mira si es buen amigo Buena gente y cortesano Bueno en primer lugar Daros las gracias a todos los caballistas Y a todos los que han venido Muchas gracias de verdad Porque es el gran venido Y vamos a hacer entregas A los premios Que ni tú eres caballita Ni tú eres rociero Que ni tú eres Brica No se le veni Porque es el gran venido Y con elomme Que ni tú eres Zo Estás ganando En primer lugar Amén.